Esto que están escuchando es de Coronados de Gloria, la banda de Gloria Carrá, que mañana festeja sus 10 años en el Café Berlín, un lugar en el que nosotros ya somos locales. Ahí en Avenida San Martín, casi General Paz, hermoso boliche. A las 23 horas, y celebran 10 años con todo lo que tienen, poniendo en juego los dos discos que sacaron y las canciones que aparte fueron estrenando. Gloria, encima, viene a visitarnos y le damos la bienvenida con este aplauso. Muchas gracias, gracias por la invitación. Queridísima actriz argentina, pedazo de nuestra historia, Gloria, en la televisión por lo menos, de la biografía de todos nosotros, y con esta faceta musical que yo por lo menos desconocía. Y bien jugado el nombre, Gloria. ¿Viste? Está bueno, Coronados de Gloria. Yo lo escucho por acá, no sé si lo tengo que subir yo. Ahí te lo va a subir Wally. Sí, jugado, me imagino que... No, sí, el nombre, estábamos hablando del nombre. A mí me palpitó ese nombre de entrada, me gustó, y hubo como unos temitas tipo, che, te parece, no sé qué. Y para mí era, ahí está, perfecto, gracias. Y para mí era sí, sí o sí, Coronados. ¿Quién te lo discutió? A ver. No, no me lo discutían como, che, es medio fuerte, Coronados. Y te digo, pero para mí es ese nombre, o sea... ¿Vos sentiste ese cachito del himno desde chica, como parte tuya? A mí me cargaban en el colegio, aparte, cada vez que sonaba el himno, ¿entendés? Y además había una compañera que se llamaba Honor de apellido. No. Entonces nos decían, Gloria y Honor, en la parte de Gloria y Honor, era Gloria y Honor, y nos señalaban, nos daba vergüenza. Pero siempre el himno estuvo relacionado con mi nombre, siempre me miraban, o juremos con Gloria, amor. Era como, bueno. Así que sí, estaba pensando en el nombre de la banda, venía en el auto manejando y escuché, estaba escuchando la radio a las 12 de la noche y empieza el himno. Y dije, acá está el nombre, porque dice mi nombre. Y dije, bueno, ya está, Coronados de Gloria. Espectacular. ¿Cómo forman los Coronados de Gloria? Los Coronados de Gloria, me alegra que te enteres que estoy cantando, porque también lo que decían recién, que me conocen de chica, es muy difícil para la gente sacarse el chip de que soy actriz, sigo siendo actriz, pero también soy cantante, y hace 10 años que tengo esta banda. Total. Formamos guitarra, Peter Hosami, Peter Hosami Torres, batería, el colo Belmonte, Cristian Terán, en los vientos, Lisandro Etala, en el bajo, y yo, guitarra y ukelele. Ah, una formación de rock, digamos. Una formación de rock, pero sí, tenemos un sonido bastante coronado, bastante particular. Mañana se nos suman un montón de músicos, va a tocar Jano Seytun con nosotros, que va a tocar el cello y el bancho también, y todos los músicos que fueron pasando para reemplazar a alguno, porque como somos cinco, a veces es medio difícil, todos trabajan, todos tocan con otros, con Abel, con Diego Torres, con Ciro. Esos músicos que a veces reemplazaron a los chicos, mañana van a estar con nosotros, así que vamos a hacer un bandón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, han sacado un par de discos que están en las plataformas, ahí que se pueden encontrar, los estuve escuchando. Sagrado y Bruja. Y después tenemos este tema que es el último, El Frío de la Ciudad, Lágrimas Ranas, esos dos temas andan ahí sueltitos también. Gloria, ¿están tocando en otros lados, o es esta celebración como evento? No, estamos tocando bastante. Acabamos de tocar en el Teatro Argentino de La Plata, en el Festival de Cine. Fuimos a Mar del Plata a tocar el Auditorium. Fuimos a Rosario también, a tocar al Cairo y al D7. Ah, tocaron el D7, ahí estuvimos también nosotros, haciendo el programa en vivo. Ah, sí, está buenísimo. Y el Cairo divino, divino. Tocamos viernes en el Cairo y sábado en el D7. Ahora, recién contabas, bueno, obviamente que la referencia inmediata es tu trabajo como actriz, pero que hace 10 años haces esto. Ser actriz, incluso hoy estás en Atapia, se te puede ver ahí. ¿No debería empujar más tu laburo como artista musical? No lo sé, yo creo que la gente nos encasilla un poco, y más a mí, que lo hago desde tan chica. Y también tardan en enterarse. Digo, ahora hay un montón de gente que me está diciendo, che, no sabía que cantabas. Claro. Y bueno, se van enterando después de 10 años. Nosotros estamos, pero, recontra felices y recontra manijas por la fecha de mañana. Nerviosos, contentos, y vamos a festejar con todo. También la lógica de las audiencias cambió mucho. Cuando vos salías, no sé, en la banda del Golden Rocket, todo el mundo veía eso. Sí. Y ahora no, ¿no? O sea, eso cambió dramáticamente las condiciones en las que uno es famoso o famosa. Sí, sí, tal cual. La gente cambió la manera de mirar, de vincularse con eso. Por ejemplo, ATAB, que lo grabamos todo el año pasado. ¿Ves? Eso no te da bronca que lo apocopen. ATAB, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Eso es una sigla. Pero era muy largo. Es una sigla. Bueno, no le pongan tan largo. Argentina, Tierra de Amor y Venganza, dos. Sí, claro. Lo grabamos todo el año pasado. Y, bueno, no sé qué te iba a decir. Ay, perdón. No, pero cambió la forma de conocer a las audiencias. Que también es como que dicen, bueno, pero no está yendo bien el rating. A mí todo el mundo me habla de ATAB y me habla de mi personaje, de Sara. ¿Ah, en serio? Sí. Mirá. Sí, porque hay mucha gente que lo ve por Flow, mucha gente que lo ve por YouTube. Claro. Entonces también va a las once y media de la noche la novela. La gente no se queda todos los días mirando por ahí, entonces al otro día buscan la manera de verlo. A mí me pasa eso con mi programa de tele, va a las once de la noche. Claro. Hay mucha gente que me dice, che, no. Pero es cierto, el día siguiente te lo comentan. Yo vuelvo a elaborar y lo veo después. Sos un gran peor, porque sos mi amigo. Pero es verdad lo que decís, Gloria, porque es como que hasta la televisión de aire se convirtió en una especie de televisión on demand, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, bueno, es que cada uno también todo ha cambiado mucho. Cada uno dispone de su tiempo, hacemos terapia por Zoom. Digo, quedaron un montón de cosas que ya las resolvemos de otra manera. ¿Vos también haces terapia por Zoom? Mirá. Sí. Y yo también, por eso te digo. No vuelvo a once ni en pedo. No. Mi psicóloga tiene... Cambia mucho, ¿eh? Yo la tengo a diez cuadras igual. Ah, bueno. El otro día la vi. Ah, mirá. Le hice ché en el cito presencial. No, pero como estuve mucho tiempo con ella haciendo terapia, como que ya la conozco, hice tres años. Cuando empezó la pandemia me fue muy fácil seguir con ella. Tal vez si hubiera empezado con alguien, estoy haciendo guitarra por Zoom. Mirá. También con un profe que ya conocía. Canto por Zoom. Buenísimo, buenísimo. Es más fácil de organizar. Gloria, ¿crees que hay algunas historias que ya no da para contar en ficción? Bueno, yo pienso en ATAP, que es un tema que sigue más allá de cómo está hoy la sociedad, ¿no? Esta cosa también como de la inmediatez, de contame una historia rápido. No me voy a sentar y escuchar una historia. Qué difícil eso, ¿no? Quiero ya. Sí, sí, sí. Yo creo que se nos acortó la atención. Eso pasa. Digo, a mí me pasa. Me doy cuenta. Que estoy mirando un video más largo en Instagram y lo paso. O sea, es una locura ya lo que sucede. Ahora, historias para contar. A mí me parece que en la ficción todo vale. Y que está buenísimo poder hablar de todo. En este caso, en la novela, como son los 80, principios de los 80, se habla mucho de los militares y del SIDA. Está buenísimo también que ese tema se toque. Y eso, ¿ustedes lo discuten? ¿Moviliza al elenco de alguna manera? Sí, por supuesto. Esto te digo, lo grabamos el año pasado y sí, por supuesto que sí. Y hablamos mucho sobre eso. Y me gustó la libertad que nos dieron para poder contarlo. Mirá, mirá. Interesante. Que mi personaje es pro-militares. Soy mujer de un médico que es Fede de Lía, que es un médico que trabajó con los militares. Tengo un hijo que murió en Malvinas. Entonces, sí, nos dieron mucha libertad para poder tocar ese tema. ¿Y cómo vivís? Ahora volvemos a lo que estamos escuchando de fondo, que es Coronados de Gloria. Coronados. Que mañana tocan, le decimos de vuelta, festejando sus 10 años ahí en el Café Berlín. Pero, ¿cómo ves? Vos que te has acercado a causas, que tenés una forma de evaluar ese pasado reciente, ¿cómo ves el hecho de que ahora haya, no sé, un acto en reivindicación de la dictadura, disfrazado de reivindicación de las víctimas y lo que sea, pero donde básicamente se habla bien de los milicos? Carlos, ¿qué pensás? ¿Qué te genera? Me parece muy grave y me parece que tenemos que tomar mucha conciencia de eso. Ya dijimos nunca más y no vamos a volver a eso. Y me parece, no sé, realmente aberrante. No sé qué más decirte. O sea, creo que no entra en mi cabeza lo que esa mujer está planteando. Hay muchos artistas que empiezan a hablar entre sí, a movilizarse, a pensar en qué hacer. Sí, es que yo creo que hay que hacer algo. Eso te iba a preguntar. Y sí, yo creo que en algún momento, no sé qué se hace. No sé si es salir a las calles, pero digo, nos tenemos que movilizar. La democracia costó conseguirla. Yo quiero que mis hijas, como todos nosotros, gente de bien, quiere que se críen en un país libre donde se pueda pensar, opinar, donde puedas decidir. Y volver para atrás sería un espanto, un espanto. Y no lo vamos a permitir, además. Es rey loco que en nombre de la libertad estén... Qué vapuleada la palabra, ¿no? Ahora, yo pensaba eso en estos días. Está linda esa palabra, además de todo lo que implica, no la libertad, pero además linda palabra. Y ahora uno no puede... En un momento, porque yo en un momento pensé, tengo muchos tatuajes. Y me gustaba poner libre o libertad. Y al final no lo hice. Y dije, ay, qué suerte, porque ahora sería raro tener ese tatuaje. Ya el contrasentido de la frase, ¿no? Viva la libertad, carajo. Porque carajo decían los milicos. No, 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 tremendo. Yo me acuerdo, a mí me han cagado a pedos los milicos en circunstancias... Mi papá trabajaba en una obra social donde atendía a personal militar, jubilados, retirados y demás. Y una vez fuimos a un hotel de obra social de milicos y me cagaron a pedos con el carajo marcial. Y no me lo olvido más. Sí, además esa frase de viva la libertad o la libertad en pos de la libertad también va acompañado después de se les va a terminar a ustedes. Y a ustedes es a un montón de sectores, ¿no? A ustedes los zurdos se les va a terminar. A ustedes los que defienden los derechos humanos se les va a terminar. Parece como una libertad rara, ¿no? Medio restringida. Claro. Casi acotada la libertad. Total. Pero es algo que discutan los artistas. Es algo que están deliberando. Estamos todos movilizados, me parece. Y yo creo que igual también se necesita un cambio en la política. No hablo de ese cambio, ¿no? Pero digo, por algo pasó lo que pasó en estas elecciones. Total. En las PASO, sí. En las PASO. Sí, sí, total. Eso es así, indiscutiblemente. Además de lo que estás haciendo en televisión. ¿Teatro estuviste haciendo últimamente? Sí, yo hice este año. ¿Fue este año? Sí, las irresponsables. Con Paola Crum y Julieta Díaz. Estuvimos en el Teatro Astros. Me la perdí. Ay, hermosa. Me la perdí. Hermosa de Javier Dolte. Una comedia muy divertida. Mirá, y es algo que me imagino te gusta, ¿no? El teatro para los actores. Sí, me gusta, pero la verdad es que no estoy pudiendo hacer teatro. O sea, si quiero hacer música, no puedo hacer teatro. Mirá. Porque me saca de miércoles a domingos, vos todas las noches tenés que estar haciendo funciones. Entonces no puedo tocar, no puedo viajar. Así que desde que terminamos las irresponsables decidí dedicarme a la banda y darle tiempo como para poder salir a tocar. Nos lo merecemos. O sea, es que lo pensaba en determinados eventos masivos como es el fútbol, donde parece que cada vez más gente quiere ir a la cancha y en donde se sostiene mucho eso a partir de lo que pasó en 2020 con la pandemia, en donde de pronto explotamos y queremos hacer. ¿Vos lo sentís? Porque estás contando que tocaste en La Plata, ahora el Café Berlín. ¿Sentís que hay como unas ganas de ese vivo permanente? Sí, lo siento. Y además siento también que la gente empezó a ocupar más los espacios públicos, no las plazas. Yo vivo cerca del río y se arma una movida todos los fines de semana grosa. Tipo, se van al río con un vino, con una cerveza, a ver la luna, a charlar ahí. Como mucha gente. Gente que vende también ya, como si fuera una playa. Eso me encanta. Eso quedó de la pandemia. Claro. De las primeras aperturas de pandemia que era al aire libre te podés juntar de a 10, ¿te acordás? Sí, sí. Y quedó. Y eso me parece re lindo también. ¿No tocaron ustedes a la de libre? Sí, tocamos en el verano pasado, tocamos en algunas playas. Ajá. Sí. Gran experiencia. Ay, hermosa, hermosa. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es Gloria Carral la que están escuchando y que pueden ir a escuchar mañana las últimas localidades que quedan para el Café de Berlín, un lugar alucinante donde va a desplegar lo suyo con los coronados de gloria. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo de verdad. Bueno, esperamos que te vaya bien y te esperamos cuando quieras, Gloria. Bueno, muchas gracias. La próxima vengo con alguien y tocamos algo. Sí, obvio. Sí. Pará, pará, pará. Hay que decir que ella ofreció cantar a Capella. No, yo porque dije, no vine ni con la guitarra. Claro, y yo a Capella. Yo te puedo tararear, mirá qué arriesgada, la última canción que vamos a presentar mañana. Cerramos con eso, cerramos con eso. Ponele cámaras, prepárate, Mauro. A ver, vamos a hacerla así como se pueda. Todo tuyo. Todas mis amigas son refugio y libertad Van de frente al viento y andan todas sin disfraz Cuando él te dejó vos te encerraste Fue en abril Fui a visitarte con un té y ribotril Buscaste por años sin descanso y sin pausa Fuiste tan valiente y un día creció la panza Desnudamos los demonios y bailamos entre flores perfumadas Lloramos a mares, hacemos limpieza Festejamos que somos sagradas Gloria Carras, señoras, señores Gracias por venirlo Gracias a ustedes por la invitación Seguime en Instagram